El alcalde Daniel Quintero es el alcalde de Medellín, alcalde me sorprendió su anuncio hecho en Nueva York de que va a prohibir en Medellín la venta de carros a combustible, el carro normal, el que funciona a gasolina. Quisiera preguntarle cuál es la idea, cuál es la decisión y cuál es la explicación. Bueno Néstor, lo primero es que no debería sorprendernos mucho por el hecho de que estamos ante la crisis más grave que haya enfrentado la humanidad en su historia. Estamos hablando de un cambio climático que viene de forma acelerada cambiando las condiciones del planeta, resultado precisamente de la actividad humana, resultado desde la revolución industrial hacia 1740 y 1880, de la creación de un aparato que nos transformó la vida, que fue maravilloso para crear mucho bienestar, que fue el motor a combustión, en principio a carbón y luego a gasolina, pero durante más de 200 años hemos estado emitiendo gases de efecto invernadero que han venido calentando el planeta. En el caso de Medellín es más dramático por dos razones. La primera es porque cada aumento de un grado de la temperatura a nivel planetario significa 40% más de lluvias en la ciudad. Ese deslizamiento que reportaban hace unos minutos y los que tenemos todos los días, pues se volvió una cosa diaria para la ciudad de Medellín. Tenemos, digamos, dos años de lluvias permanentes, hoy tenemos una acumulación de agua del 80%, es decir, mucha más agua de la típica y va a seguir aumentando. Eso está haciendo que los canales, el alcantarillado, en general las carreteras, todo tengan una afectación mayor. Y el segundo aspecto es que Medellín, por tener una geografía, todos lo conocen como entremontañas, es una especie de cañón. Nosotros le decimos el Valle de Aburrá, acá vivimos cuatro millones de ciudadanos, pues esas montañas crean un efecto de taza o de olla que un día como hoy, por ejemplo, que lo tenemos nublado, genera un techo. Ese techo o esa tapa hace que a veces tengamos tres, cuatro, cinco días y a veces hasta quince días acumulación de todos los gases que generan los vehículos. Es que usted me está diciendo todas las causas. Mi sorpresa no es porque no haya causas, sino porque usted le pregunto, yo tengo dudas, usted tiene la competencia, usted tiene la capacidad para decidir si se vende, qué no se vende en Medellín. Eso no es un tema de ley, no es un tema que debería hacer el Congreso de Colombia. El Congreso puede ayudar, pero nosotros los alcaldes tenemos la posibilidad de limitar la circulación de vehículos en nuestro territorio. La medida es una medida que además no es nueva, es nueva para Colombia, pero no es nueva para el mundo, no solo California. La Unión Europea, todos los países de la Unión Europea acordaron a partir de 2035 la no venta de vehículos. En el caso de Medellín lo que vamos a poner es una restricción de circulación a vehículos nuevos a gasolina a partir de 2035, lo que en términos prácticos significa lo mismo, que no hace sentido comprar un vehículo. Y es un mensaje que enviamos de una vez, no solo a los ciudadanos, para que tengan cuidado qué carro compran y qué están comprando, porque lo que va a haber aquí es un plan gradual, pero estricto, de ir eliminando los carros a combustión en la ciudad, lo que va a mejorar las condiciones de la ciudad de forma dramática. Pero, alcalde, no me ha contestado. Sino también a los gremios. ¿Con qué autoridad toma usted la decisión? Decía yo ayer, usted se imagina el alcalde de Pitalito diciendo a partir del 2040, el de Medellín dice a partir del 2035, el de Barranquilla, en donde estamos esta mañana, dice aquí no, eso vamos a someter a Colombia al desorden de que cada alcalde tome la decisión alrededor de temas de cambio climático que son de carácter nacional. ¿Cambio climático no afecta a Medellín, no afecta a una ciudad en particular? Son dos aspectos, Néstor, es cambio climático y contaminación. Hoy ya los alcaldes de las ciudades están tomando cada uno decisiones en relación a la movilidad de los vehículos en su territorio. Bogotá, Cali, incluso hoy tienen días sin carro, pero de forma natural tienen todos los días un pico y placa para unos dígitos y para otros que no coinciden con los de las ciudades, por ejemplo, de Medellín es diferente al de Bogotá. Pero todos están animados en el cumplimiento de una orden que nos da la Constitución, es proteger la vida. 9% de las personas que mueren en Medellín cada año mueren a causa de la contaminación precisamente que están produciendo los carros. 82% de la contaminación de nuestro territorio viene de fuentes móviles. Y eso uno diría hay que aceptarlo sin hubiera alternativas, pero hoy hay alternativas. Ya en Medellín hoy el 20% de los carros que se están vendiendo son híbridos y podemos mejorar muchísimo más precisamente con este tipo de medidas que envían un mensaje claro, decía yo, a los ciudadanos, pero también a los gremios. Algunos gremios han protestado porque ellos quisieran seguramente poder aprovechar que en Europa van a prohibir los carros a gasolina para traerse todos esos carros que ya no pueden vender allá para Colombia, y ese es el negocio. Pues no, ellos también tienen que adaptarse. Lo que debían estarse preguntando es qué podemos hacer nosotros para acelerar la transición energética y la transición de la matriz de movilidad a la ciudad y al país, de modo que nos movamos muy rápido. Pero alcalde, ¿por qué toma la decisión no esté solo, sin concertación, sin hablar con la gente? ¿Por qué 2035 y no 2034? ¿Por qué 2035 o no 2040? Pues hay varias razones para el 2035. El primero es que para 2026 se estima que los carros eléctricos y los carros a gasolina van a tener el mismo precio. Hoy realmente ya lo tienen si uno tiene en cuenta cuánto vale la gasolina versus cuánto vale la energía eléctrica que mueve un carro. Hoy es más barato un carro eléctrico, pero para 2026 ya incluso el carro en el concesionario va a tener el mismo precio según la curva de caída de precios y eso da 10 años de periodo de transición. Entonces, una década de transición nos parece adecuado para este cambio. Pero, alcalde, en Medellín ensamblan carros, ¿cierto? En Medellín hay plantas ensambladoras de carros. En Medellín exactamente no, pero sí en el territorio del Valle de Aburrá. En el Valle de Aburrá, claro, pues claro que en el área metropolitana, digamos. Alcalde, ¿y por qué no lo habló con ellos? Es decir, lo primero no era hablar con la gente que ensambla carros y es decir, prepárense porque creo que hay que comenzar la transición. No, pero es que ellos lo saben de memoria. Es decir, esto no es una conversación que se le haya ocurrido al alcalde de Medellín. El mundo está hablando de eso. Si ellos no han escuchado eso, ya sí es muy grave que ellos no lo hayan escuchado. No, nos tenemos que mover todos. La pregunta es por qué nos estamos demorando tanto. Las críticas que me hacen a mí, algunos, es por qué 2035 y no 2030. Bueno, yo sí tengo una razón para decir 2035 y es darle una década de transición a estas viejas tecnologías. Y lo otro es, pues este tipo de mensaje lo que hace precisamente es acelerar los procesos. Es decir, desde lo político, desde el liderazgo que le confiere a uno la Constitución y las leyes. Vea, esta ciudad se va a mover hacia allá. Deberíamos habernos movido más rápido. Eso sí tengo que confesarlo. Lamentablemente la pandemia y otras variables hicieron que fuéramos más lejos. Alcalde, ¿usted ya habló de esta decisión con el presidente Gustavo Petro? Con el presidente no. Con el presidente no, pero coincidimos los dos, Ricardo, en que el reto grande que tenemos hoy como humanidad es enfrentar el cambio climático. Y hay, digamos, coincidencia de discurso perfectamente en este sentido. Sí. Mire, alcalde, personas que tienen que ver con sectores energéticos nos preguntan si ya hay un plan en Medellín para el manejo de los desechos, en particular, por ejemplo, las baterías de esos carros eléctricos. ¿Qué pasaría con todos esos elementos que en algún momento pueden ser incluso más contaminantes que la propia combustión de la gasolina o de la CPM? Hay muchas tareas pendientes, Ricardo. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de cargadores o electrolineras que deben haber en la ciudad. Precisamente vamos a iniciar ya la contratación de un estudio que nos va a permitir definir dónde, cuántas electrolineras. En algunos casos se están explorando la posibilidad de unos pilotos para nuestro sistema de autobuses eléctricos, de unos pilotos de carga magnética. ¿Pero los estudios, alcalde, no se hacen antes de tomar las decisiones? No. Por eso son 15 años de transición, 13 años de transición. No son 13, son 12. El 2023 comienza dentro de dos meses, alcalde. Esta decisión tendría... Quiero saber, alcalde, usted tomó la decisión un día, un día escuchó al presidente Petro en el discurso de Naciones Unidas. Estaba usted en Nueva York y dijo, vamos a tomar esta decisión, la anunciamos ya, sin ningún estudio. Néstor, están por todos lados. Nos estamos muriendo. No, no, dígame el estudio de Medellín, alcalde, muy respetuosamente. El planeta se está acabando. No, 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 yo sé. Alcalde, pero no me diga el lugar común de que el planeta se está acabando y la Tierra se está extinguiendo y nos vamos a morir. El estudio de Medellín, que ensambla vehículos, que tiene gasolineras, con base en que usted toma la decisión de que en el 2035, y yo estoy de acuerdo, alcalde, pero cuando uno toma decisiones y no las estudia y no hay preparación, pues llega el siguiente alcalde y le va a tumbar la decisión, alcalde. El estudio dice, en nuestro estudio dice, el 82% de la contaminación de nuestro Valle Aburrá se debe a fuentes móviles. Es decir, y la misión de los alcaldes es reducir la contaminación de fuentes móviles o generar la contaminación en el territorio. Entonces, solución. De forma gradual, pero poniéndole ya fecha fija y coincidiendo con, además, las fechas que ha escogido el mundo, no solo los países, Ford, General Motors, Volvo, Mercedes y una decena de empresas constructoras o fabricantes de carros han dicho que ya no van a fabricar más carros a combustión precisamente a partir de 2035. Entonces, digamos, coincide con la fecha que ha escogido el planeta y que está escogiendo el planeta, que es 2035, que además una ley de la República de 2019 ya puso también en relación a los vehículos públicos. Los vehículos públicos a partir de 2035 tienen la obligación al 100% de ser eléctricos. Esto me refiero a la flota, por ejemplo, de la alcaldía y de las alcaldías de todas las ciudades. Entonces, hay una fecha ya fijada por el Congreso de la República que también ha fijado en 2035 y por eso la fecha es ciudad. ¿A qué estudio me refiero cuando hablo de electrolineras y de cargadores? Es el estudio de las inversiones que debe hacer precisamente la ciudad en esta década para poder ajustar la infraestructura de la ciudad que permita la carga de vehículos de forma masiva en el territorio. Pero no solo eso, Néstor. Nosotros empezamos ya los estudios también de la construcción de cinco metrocables más que van a impactar a cerca de un millón de personas y que van a llevar el primer sistema de movilidad eléctrica también incluso al poblado, que hoy es la zona que de alguna manera hoy es en la que la gente hoy solo se mueve exclusivamente en carros, pero dos de esos metrocables van a ir a la nororiental. Un metrocable a Robledo, otro metrocable va a tocar la estrella y va a tocar el municipio de Itagüí, va a llegar a San Antonio de Prado que es un territorio que tenemos lamentablemente desconectado y eso es movilidad eléctrica. Al mismo tiempo, el tren del río, estamos ya en la última fase de aprobación del tren del río que va a duplicar la capacidad de nuestro metro en la línea A y así, toda esta serie de medidas lo que busca es movernos de forma efectiva. ¿Cuánto vale un carro eléctrico hoy? ¿O híbrido, pues? Pero entre otras cosas entendería que los híbridos no están en sus planes es decir, si la prohibición que usted está ordenando es venta de vehículos a gasolina ¿los híbridos también están incluidos? Ahí, digamos, hay dos opciones que estamos contemplando dejar por fuera en la primera etapa, por eso decimos gradual va a ser híbridos, también se va a permitir, pero luego Pero el híbrido es a gasolina, el híbrido puede funcionar también a gasolina Sí, pero digamos, nosotros creemos más en las opciones primero que todo hay que apostar eso a cero emisiones pero en general queremos carros eléctricos y como alternativa a gas para eso EPM va a ser vital acabamos de firmar un acuerdo con EPM que nos va a permitir tener mil carros eléctricos mil taxis eléctricos en la ciudad, por ejemplo los taxis se mueven día y noche entonces hay una oportunidad de transformación muy fuerte el estudio lo que dice es que para 2026 vamos a tener los mismos precios para carros de gama media y para 2000, regálame un segundo y para cerca de 2027 de los carros pequeños van a tener el mismo precio que los carros a gasolina sin embargo hoy, Néstor ¿cómo así que los carros pequeños van a tener el mismo precio que los carros a gasolina? los carros eléctricos vienen bajando de precio llegaron a estar 10, 20 veces más caros al principio ellos vienen cayendo de precio entre 2026 y 2027 se estima que el precio del carro eléctrico comprado en concesionario termine por debajo incluso del precio del carro a gasolina cuando tú compras un carro en concesionario ¿usted cree que el tema de plata para cuando entra en vigor esta decisión no va a afectar a la gente el bolsillo de la gente en allí? no, no, no recuerda que son carros nuevos entonces son carros nuevos que se van a comprar en 2035 para ese momento los precios de los carros eléctricos van a estar incluso por debajo de los carros a gasolina pero adicionalmente ¿quién dice eso? hay que agregarle dos variables pero usted hay que agregarle dos variables ¿pero quién dice que los carros... ese estudio, ¿quién lo entrega? Bloomberg N.E.F. acá lo tengo precisamente ¿pero Bloomberg en Medellín? Bloomberg es un organismo mundial sí, no es mundial, es de Nueva York, alcalde ¿y qué tiene que ver Bloomberg con el precio de los carros en Medellín? o sea, Bloomberg pronostica... los carros no los fabricamos mucho en Colombia, digamos entonces el precio del carro es un commodity realmente global el valor de un carro incluso en otros países resulta ser incluso más barato que en Colombia, debido a que en Colombia le ponemos un montón de tarifas y restricciones a lo que debe ayudar el Congreso de la República si es ahí, eliminando esas barreras de acceso de los carros eléctricos hoy tienen varias... pero ahí es donde yo le digo al talde esto tiene que ser producto de una decisión de muchos sectores el Congreso, Sofasa, la planta de Sofasa, alcalde usted la tiene ahí, la está viendo en este momento, está en Envigado le voy a decir otro dato más relevante todavía, Néstor ¿usted sabe cuál es el subsidio que hoy le da el Estado a un carro a gasolina en 20 años? ¿cuánto? de 25 millones de pesos en subsidio a la gasolina es decir, un carro a gasolina se consume en subsidios 25 millones de pesos eso es un costo adicional que además si nos estamos moviendo a eliminar los subsidios a la gasolina pues los carros a gasolina van a ser todavía más caros de lo que tenemos hoy entonces, en términos reales y de consumo pero hay otro gasto también que no se tiene en cuenta y que terminamos pagando todos los colombianos no solo los que se mueven en carros sino los que se mueven en metro los que caminan o los que utilizan bus de forma general y es el gasto en el sistema de salud nosotros estamos gastando billones y billones de pesos por las enfermedades que además terminan quitándonos días de vida a ver, nosotros tenemos que movernos hacia una transición energética a esto no podemos ponerle peros imagínese donde nosotros dijéramos que como es que tenemos a Sofasa en Medellín entonces tenemos que quedarnos con la contaminación otros 20 años o peor no, 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 no le estoy entonces hay que traer los carros viejos no estoy sugiriendo eso pero la gente la gente que trabaja en las gasolineras me está preguntando ¿y nuestro trabajo qué? y me escriben empleados desde Sofasa es decir, ¿y a nosotros por qué no nos contaron? nos enteramos por el trino del alcalde que entero desde Medellín Néstor y muchas cosas van a cambiar sin ninguna duda las gasolineras se tendrán que convertir en electrolineras los negocios se transforman ahora el negocio será otro no será echar gasolina porque no solo en Colombia sino en el mundo se está prohibiendo y se está poniendo restricciones a los carros a gasolina en el mundo entero ahora, en Europa 2035 ya no se va a poder vender carros nuevos ¿a dónde van a mandar esos carros? pues claro no va a faltar el que diga venga, yo se lo recibo aquí en Colombia y contaminamos 20, 30 años más sí, alcalde pero es que usted sabe usted sabe, alcalde que en Colombia hay una ley sobre los vehículos eléctricos una ley que tiene 3 años ¿usted sabe eso, alcalde? claro que sí y es maravilloso y tiene incentivos y baja los impuestos de entrada etcétera y eso precisamente ayuda más a este propósito muy bien es el alcalde de Medellín Daniel Quintero 722 yo le agradezco al alcalde que ponga el tema ahí sigo teniendo dudas sobre la competencia de que un alcalde pueda decidir si prohíbe o no la venta de qué clase de vehículos a partir de la fecha que sea pero me parece que el tema es apasionante y nos debe interesar a todos alcalde le agradezco estos minutos como siempre muchas gracias a ustedes y no vámonos a cambio a esto no le podemos tener miedo el alcalde Daniel Quintero anunciando la prohibición de venta de vehículos a gasolina desde el año 2035 en Medellín por supuesto estás escuchando Blue Radio ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?